Me escuchas este 8 de marzo del año 2024. Tenemos todo el tiempo para hacer un programa muy agradable, un programa algo extenso y abordar pues los temas que en los medios de comunicación comerciales, como ya lo dije ayer, a pesar de que se perdió la primera parte del programa, pues son medios de comunicación que ya están bajo las amenazas probablemente de privarlos de la vida por el presidente, que está completamente desquiciado porque aún y con todo ese poderío de propaganda que sostiene, pues el pueblo no es tonto y el pueblo está muy decepcionado, desilusionado, está enojado, por eso los actos de violencia que hemos visto en nuestro país. Bueno, pues dejando de un lado ese tema que ya parece obsesión, vamos a hablar de otras cosas, vamos a dedicar el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo de esta emisión en muchas otras cosas. Antes de iniciar con el programa, con lo que son las portadas de los periódicos, que vamos a cambiar el orden ya del programa también, pues comentarles, agradecer los siempre cordiales comentarios de nuestra audiencia de los radioescuchas más frecuentes de este año 2024. No sé desde cuándo me escuchen, hay muchas personas que escuchan el programa pero no se manifiestan, no dejan comentario, les invito a todos a que dejen su comentario y me expresen qué les gusta del programa, qué más les gusta, qué propuesta tendrían, de qué tema les gustaría que me pusiera a hablar, a comentar con ustedes. Bueno, pues gracias a Belinda Rentería, ella escucha mucho el programa, siempre leo tus comentarios, sé que estás al pendiente del programa, que lo apoyas, que lo compartes. Gracias Belinda por tu apoyo, por creer en este micrófono, por creer en este locutor. También agradezco a Raúl Santino López, Raúl Santino López, quien también escucha mucho este programa, quien nos ha felicitado por no doblarnos ante el poderío y las amenazas del presidente y sus ciberacosadores. Miren, a mí lo de menos son los ciberacosadores. A mí no me importa nada si dicen cosas feas de mí, si me insultan a mí, si insultan a mi progenitora. A mí me tiene sin cuidado lo que digan y lo que hagan. Obviamente que si intentan agredirme físicamente, pues ya verán cómo me defiendo. Gracias a estas dos personas, gracias a estos dos radioescuchas, por seguir siempre de manera tan atenta y respetuosa cada uno de mis programas de lunes a viernes. Así como ellos, todos ustedes pueden dejar su comentario, pueden hacer sus propuestas, pueden decirme de qué temas les gustaría que se hablara en estos micrófonos. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar con lo más importante generado hasta el momento. Bueno, pues las autopistas siguen caotizadas, hay asaltos y hay choques. Se registró un choque en la autopista Oaxaca-Cuacnopalán. Este accidente deja tres muertos y tres heridos. Explotaron dos pipas. En Ocuilán, en el Estado de México, pobladores quemaron una camioneta con presunta madera de tala ilegal. Bueno, pues el pueblo sigue haciéndose justicia por su propia mano, justicia muy desproporcionada porque a lo mejor esa camioneta no era necesario destruirla. Podrían ellos reclamar o venderla y sacar algún provecho, pues no, la quemaron. Y eso es porque tenemos un Estado fallido. Eso es porque en el gobierno de Delfina Gómez no hay justicia. Es un gobierno mediocre y corrupto. Asaltan camino a Ecatepec a los escoltas, a un camión de transporte y se fueron los delincuentes contra los escoltas. Esto ocurrió en el circuito exterior mexiquense. Ocurrió el martes 5 de marzo de 2024 a las 6 de la mañana. Al menos cuatro vehículos intervinieron en el asalto. Una camioneta negra, un auto blanco, incluso camiones que figuraban ser transportes, le cerraban el paso a los escoltas. Uno de los escoltas resultó herido porque les dispararon en varias ocasiones. Lamentablemente los vehículos de los escoltas parece que no son blindados. O si lo son, el brindaje no es lo suficientemente fuerte como para resistir el ataque de tantos delincuentes a la vez. Desde que gobierna López Obrador ya completamente las carreteras federales, los caminos y puentes federales han caído bajo el control de los grupos criminales. Eso es algo completamente indiscutible. El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, declaró que son los padres de familia y los normalistas quienes están molestos con el presidente López Obrador porque no ha querido reunirse con ellos. En la última semana, en los últimos siete días, durante toda la semana le pidieron al presidente López Obrador y a los políticos de Morena que se reuniera con ellos, y López Obrador no quiso. Tal y como lo ha dicho la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xochitl Galvez, el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por mantener las puertas cerradas a las víctimas. No quiere reunirse con las víctimas. El presidente López Obrador es toda frivolidad. Le gusta reunirse con los beisbolistas, con las celebridades del mundo de los deportes. A ellos sí les gusta reunirse con ellos. Le gusta tomarse fotos con ellos. Pero no quiere reunirse con las madres buscadoras de más de 114 mil personas que han desaparecido en este país. Con ellos no quiere reunirse. Va el presidente López Obrador y se reúne, abraza a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, la señora que por cierto ya falleció, pero pues no le exime de ser la madre de un criminal, asesino y violador tumultuario. Eso fue a lo que dedicó su vida, Consuelo lo era. Por tanto, eso que dice el presidente López Obrador de que esa señora le merecía todo su respeto, ¿por qué ella sí, que es la madre de un criminal sin vergüenza, de un multiasesino, y no las madres buscadoras que buscan a sus hijos que muy probablemente mataron los secuaces, los colaboradores de Joaquín El Chapo Guzmán? He ahí la gran diferencia, ¿no? El contraste que se exhibe muy rápidamente en las redes sociales cuando se dice que el presidente López Obrador se reúne con la mamá del Chapo, mientras que la candidata de oposición, por lo menos en este periodo electoral, se ha reunido con las madres buscadoras. Un mar de diferencia existe, por tanto, en esas posturas. El presidente López Obrador no quiere reunirse con las víctimas. Incluso cuando López Obrador le debe tanto a los padres de los normalistas. López Obrador se sirvió, usó a los padres de los normalistas, usó, explotó políticamente el caso Ayotzinapa para encaramarse, para subirse a la política. Lo utilizó el presidente López Obrador para ordenar asaltos, malestar social, asaltos contra tiendas. Ustedes recordarán cuando asaltaron esas tiendas de Coppel, de Electra, pues sí, tiendas de ese tipo, ¿no? Que se realizaron asaltos, tomas, asaltos a gasolinerías también. Y todo lo justificaba López Obrador. Ahora parece que, bueno, pues al presidente no le gustó que los normalistas fueran a romper una puerta, puerta histórica, por cierto, no es propiedad de López Obrador, es propiedad de la nación. Puerta que fueron a romper del Palacio Nacional, de nuestro Palacio Nacional, porque le recuerdo al presidente López Obrador que él no es dueño de ese palacio. Por más que se quiera apoderar de él, por más que se quiera enseñorear, como decirse, yo soy el rey, yo soy el emperador de los mexicanos, pues no, no lo es, no lo es, por más que usted quiera aparentar eso. Es nuestro Palacio Nacional y nos duele que lo rayoneen, que lo dañen, sin lugar a dudas son recursos públicos que están siendo perjudicados por culpa de su indolencia, por culpa de su corrupción, porque, ¿para qué es más que la verdad? Que todos, todos comprendemos que por el simple hecho de que el presidente López Obrador impuso como alcalde de Iguala Guerrero a un narcotraficante del cártel Guerreros Unidos, pues comprendemos perfectamente que el presidente fue el que mató a los 43 normalistas de Yotzinapa. Dicho así, o sea, muy, muy sinceramente, muy simplemente, o sea, reduciendo los hechos a lo mínimo, ¿no? Eso es, esa es la conclusión a la que cualquier mente saludable, cualquier mente que trabaja lógicamente, que organiza bien sus ideas, pues llega a concluir que fue el presidente, el actual presidente, quien ocasionó la muerte de los normalistas. No sé en qué grado de responsabilidad, pero sí es un grado muchísimo, ¿eh? Sí es mucha la responsabilidad que tiene el presidente actual porque él impuso a narcopolíticos al frente de Guerrero. Y es la hora que siguen matando y siguen extorsionando transportistas en Chilpancingo y la alcaldesa de su partido, Morena, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otili Hernández, pues ha sido exhibida reuniéndose con el líder criminal de Los Ardillos, que antes estaba en el cártel Osetas, Celso Ortega, quien confesó recientemente que el cártel Osetas entregó más de dos millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador 2016, perdón, 2006. 2006, cuando López Obrador estaba en el PRD, estaba en Movimiento Naranja y en el Partido del Trabajo de el acusado de narcotráfico y asesinato Raúl Salinas de Gortari, que Raúl Salinas de Gortari, pues es el dueño del PT, es el dueño del Partido del Trabajo, el partido que es hoy Juntos Haremos Historia, que es el partido de seguir haciendo historia de Claudia Sheinbaum, ahora con el Partido Verde Ecologista de México, que en el año 2012 tenía por candidato presidencial a Enrique Peña Nieto con el PRI. Entonces, bueno, pues esa es la situación, el presidente, el actual presidente, lo hemos dicho una y otra vez, él mató, él fue, vamos a decir que los normalistas los mata el crimen organizado, el narcotráfico que no combatía Peña Nieto, pero también los mata el narcopolítico José Luis Abarca, que impuso López Obrador como alcalde de Iguala, a pesar de que ahí mismo frente a él le dijeron, no, él no, él es del narco, él es corrupto, él no puede ser nuestro alcalde. Y López Obrador dijo, ah, cómo que no, cómo que no, él va a ser porque yo tengo confianza en él. Y a López Obrador pues no le importó lo que dijera el pueblo. Él impuso a un narcopolítico del cártel Guerreros Unidos, que ahora es muy peligroso porque López Obrador también liberó a más de 130 criminales de dicho cártel. Tan luego llegó a ser presidente, fue lo primero que hizo, liberarlos, liberar a los asesinos de los normalistas. Y otra cosa que no quiere hacer López Obrador y que nunca va a hacer, pues es detener a los militares narcotraficantes, a los altos mandos, que también contribuyeron. Tienen razón los normalistas en eso. Salvador Cienfuegos, el secretario de defensa de Peña Nieto, pues sí, en cierta forma, porque él es el mando del ejército, era el mando del ejército en aquel entonces, pues sí es el asesino también de los normalistas. Entonces podemos decir que los normalistas, que eran unos delincuentes, los mató el hoy presidente López Obrador, los mató el expresidente Peña Nieto porque pues él no moderó a su jefe de ejército, no moderó la situación, no combatió preventivamente rápido al cártel Guerreros Unidos, permitieron que se apoderaran de esa región. El gobernador de ese estado de Guerrero también era de López Obrador. Ángel Aguirre Rivero también era de López Obrador. Entonces, pues vamos viendo las responsabilidades y es el presidente el coasesino de los normalistas. Y bueno, yo siempre he criticado que los padres de los normalistas, pues no alzan la voz, no señalan directamente que el actual presidente es el asesino de sus hijos. Creo que hay mucha moderación, creo que también sería muy difícil que ellos públicamente lo acusaran porque lamentablemente el dinero sucio del cual dispone López Obrador y las cosas que a veces puede ofrecerles, pues hace que las víctimas algunas veces se vuelvan cómplices de sus mismos torturadores. Yo creo que a los normalistas les ha faltado mucho alzar la voz contra el régimen de corrupción, pero pues ustedes también pueden ver que hay políticos, hay normalistas que se volvieron políticos del partido narcotraficante Morena. Entonces, pues eso también es una de las muchas traiciones que se ha cometido contra ese movimiento. Los normalistas digo que son delincuentes porque mataron también personas, porque se dedicaban a robar, porque se dedicaban a golpear, a lo que saben hacer ellos, que lo hemos visto en la Ciudad de México. Es lo que siguieron haciendo y ahorita está la duda, está muy abierta la duda de si no fue el presidente López Obrador, quien ordenó que, bueno, ocurrió algo muy lamentable en el estado de Guerrero, mataron a un normalista y dejaron herido a otro policías. Entonces, hay mucho la duda si no es como una reprimenda, un acto de represión, una venganza del presidente contra los normalistas, pues por el escándalo, por la manifestación tan fuerte que hicieron en Palacio Nacional. Esa sería la duda, ¿no? De si no hubo eso, porque ya saben que el presidente usa las fuerzas armadas para reprimir, usa el poder del estado para silenciar, para perseguir, para amenazar. Podemos decir que lo bueno, lo que quisiéramos creer por bueno es que este régimen ya se va a acabar. Esperemos que sea así y, pues bueno, el gobierno de López Obrador será recordado como un gobierno quien cumplió con todas sus promesas, como un gobierno corrupto, como un gobierno represor, porque fíjese que a pesar de que él en el momento, en los hechos, no manda el ejército, no manda la Guardia Nacional para golpear a los normalistas, que eso también puede ser algo malo, ¿eh? Porque ahí no se está cumpliendo la ley. Nuevamente el presidente muestra que deja que haya ciertos grupos que con privilegios se dediquen a delinquir. Es lo que también estaba recordando durante la mañana que desde el año 2019, pues Claudia Sheinbaum permitió que las feministas, que los grupos pro-aborto, rompieran, robaran, golpearan, lesionaran, sangraran a las mujeres policías y no hay ninguna detenida. Ninguna de esas criminales fue detenida. Ninguna de esas encapuchadas fue detenida y eso muestra la cobardía, la corrupción, la impunidad criminal que representa a Sheinbaum y que representa a López Obrador. Porque ellos dicen que ellos, como no quieren verse represores, que eso suena a pura vanidad, no quiero que se vaya a pensar que soy represor. ¿Por qué? Porque podría afectar mi imagen. Entonces, por vanidad, pues dejan que criminales, delincuentes, en este caso delincuentes vándalos como los normalistas o como las feministas, pues hagan lo que quieran. Lo cual exhibe que es un gobierno corrupto, mediocre y débil, porque recursos para reprimir sí que los tienen. Nosotros hemos padecido la represión, la persecución política, las amenazas del presidente y vaya que sí tiene una amplia variedad de recursos para torturarte, para hacerte sufrir, para hacerte sentir que no vales nada, para humillarte públicamente. Por supuesto que dispone de muchísimos recursos el presidente López Obrador como para reprimir y que haya personas en las cuales no se les aplica porque el presidente es flojo o intenta eludir su deber de hacer cumplir la ley, de cumplir, de guardar y cumplir, porque él también viola la constitución, ha violado las leyes. Pues se exhibe perfectamente que este ha sido un fracaso de gobierno en todos los aspectos. Bueno, y bueno, todo esto, pues la situación se rompe cada vez más, ¿no? El presidente utilizó a los normalistas durante tantos años en su propio provecho político, lucró de manera oportunista con el sufrimiento de las familias, que ellos fueron masacrados por criminales. Todo eso lo hizo el presidente. Y el presidente ahora insultó a los normalistas diciendo que eso de romper la puerta fue una vulgar provocación. Y ahora matan a un normalista, policías. Y ocurren otras cosas como que se ve a elementos de la Guardia Nacional agrediendo a la candidata de oposición Xochitl Galvez. Entonces, pues una y otra cosa nos muestra la mano negra del presidente, porque en todo esto que tiene que ver con elementos de la Guardia Nacional, con acciones de represión, con estos descalificativos tan directos, tan hirientes contra los normalistas, que antes idolatraba a López Obrador, que antes justificaba todos los actos delictivos como secuestrar, porque el delito de secuestro, privar a alguien de la libertad es algo muy muy grave. Es muy muy grave y lo han hecho muchas veces los normalistas secuestrando conductores de autobuses para llevarlos a donde ellos quieren. Y todo con la perfecta impunidad, complicidad de este gobierno. Sí que sí, esto no habla nada bien del gobierno fallido del presidente López Obrador. Bueno, estallan las críticas contra una candidata de Morena que se llama Celeste Asensio Ortega. ¿Qué fue lo que hizo esta señora que ni siquiera sabe hablar por micrófono? Bueno, ella fue quien se le ocurrió hacerle la segunda al presidente López Obrador, mejor dicho la tercera, porque la segunda, la segundona, es siempre Sheinbaum, es siempre Claudia Sheinbaum. Entonces, la segundona y en muchas cosas, ¿eh? Estalla en críticas contra esta candidata de Morena, que es una pobre señora que agarraron pues de por ahí, nada más para que ocupe un cargo público y alza la manita. Es decir, es una controlada de la corrupción de Morena que la ponen en un cargo para servir de obediencia a los intereses del partido. Y por eso ocurren esta clase de cosas. La señora Celeste Asensio Ortega se le ocurrió hacerle la tercera a López Obrador y a Sheinbaum diciendo que estas elecciones son pacíficas y diciendo que en este gobierno nunca se ha asesinado periodistas. ¿Cuándo con el gobierno del presidente López Obrador ya van más de 80 periodistas asesinados en este país? Si no se sabe, si no se tiene el dato, si no se sabe de un tema, mejor abstenerse de decirlo, ¿sí? Porque eso es muy grave. O sea, imagínense, cuando ella dice que no han matado a nadie en este gobierno del periodismo, estás revictimizando, estás eliminando, estás burlándote de los 80 periodistas que han asesinado en este gobierno y además otros que han intentado matar y que han resultado heridos. No los estoy contabilizando. Uno de ellos es Ciro Gómez Leiva, que intentaron matarlo cerca de su casa. Vamos entonces con la siguiente nota. López Obrador dedica un largo tiempo de su conferencia matutina, de su mañanera, que paga con nuestros recursos públicos y cada emisión cuesta millones de pesos. Bueno, pues lo gasta en atacar al abogado de los normalistas, del padre de los padres de los normalistas, al licenciado Vidulfo Rosales y ataca también a otro político, político izquierdista, por cierto, yo no sé por qué López Obrador, si dice que es de izquierda, ataca tanto a los políticos de izquierda. Emilio Álvarez y Casa lo ataca y los culpabiliza de las manifestaciones de los normalistas y del caso Ayotzinapa. El presidente se ve muy desesperado. La verdad es que yo pienso, yo francamente lo digo, lo digo con todo respeto. El presidente se sigue sirviendo de manera oportunista del caso Ayotzinapa porque busca distraernos de la situación del país. El periodista Carlos Lore de Mola hizo un recopilatorio de todas las obras que ha inaugurado López Obrador sin que estén terminadas. Una de ellas pues es el aeropuerto de Zumpango. Otra es la refinería. No está terminada, no está refinando y también, bueno, pues la inauguró ya, ¿no? Otra de las cosas que ha inaugurado y que no está terminada pues es el Tren Maya. El Tren Maya tiene muchos puntos sin terminar. Se sigue destruyendo las cuevas que eran reserva natural protegida. Ya incluso tenemos el video de la perforadora rompiendo la cueva, cómo se está ensuciando el agua. El agua que era azul, cristalina, ahora es gris. Eso es lo que está haciendo el presidente. Bueno, será también recordado como un presidente asesino de la fauna y flora de México. Pero bueno, pues de esos presidentes hemos tenido varios, como también ha sido, como también lo fue Enrique Peña Nieto, como también lo fue sobre todo José López Portillo y Luis Echeverría, con los cuales López Obrador tiene un, tiene un muy fuerte parecido, muy fuerte parecido en todas las acciones. Incluso en esas tonterías de hacer brujería las hacía López Portillo y Luis Echeverría. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues Carlos López de Mola exhibió esta vez que la carretera de Oaxaca, una carretera que costó mucho dinero, por cierto, tiene 20 cosas sin terminar. Ni siquiera las casetas están terminadas ni varios tramos del camino. Y bueno, pues eso exhibe que el presidente quiere, quiere engañarnos otra vez, quiere burlarse de México otra vez, diciendo que ha hecho tantas obras, pero obras que no están conclusas. Y otras que ya se están cayendo, pese a estar conclusas, como le ha estado ocurriendo al aeropuerto de Zumpango, que nadie usa. Exigen censura, quieren callarnos. Resulta ser que el presidente de Morena, Mario Delgado, a quien apodan el sapo y ayer estuvo en tendencia con narco sapo. Yo inmediatamente pensé en Mario Delgado. Cuando vi la tendencia en redes sociales de narco sapo, dije Mario Delgado. En serio, no es por ofender a Mario Delgado, no es por ofender su boca. Pues es que su boca sí es parece de un sapo y pues sus ojos altones, pues también parecen de un sapo. Lamentablemente yo les digo a todos que no se burlen de él, porque él nació así. O sea, su físico horrible es con lo que él nació. Lo que sí no me parece que se pueda justificar, pues es que sea corrupto y mentiroso y que además quiera callarnos. Fíjese cómo desde ya hace tiempo están las amenazas en nuestra contra de todos los que tenemos cuentas en redes sociales. Nos está amenazando Claudia Sheinbaum y Mario Delgado con exigirle, esto ya lo hizo públicamente, dice que le manda una carta a los dueños, al consejo directivo de TikTok, al consejo directivo de EX y de Meta o Facebook, para que censure a todos los ciudadanos mexicanos que hemos compartido publicaciones con la etiqueta, con el enlace narco presidente AMLO, que lo hemos utilizado para denunciar lo que diariamente sale más y más y más y más información sobre que en Morena se reciben maletas de dinero del narcotráfico, de gente que se dedica a matar, a disolver personas en ácido para ganar la plaza a través del terror y vender cocaína, vender fentanilo, pues eso es lo que el presidente López Obrador no le ha gustado. Y entonces, como al presidente, como al tirano, como al autoritario López Obrador no le gusta esta clase de informaciones, pues exige que a nosotros nos censuren. O sea, ¿qué daño le puede hacer al presidente que esté una etiqueta que dice narcopresidente AMLO? Total, si no es cierto, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Aquí debe de existir el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Nosotros debemos de tener el derecho, porque así nos lo da Dios, de decir lo que queramos sobre el presidente. Y más cuando son verdades, tenemos todo el derecho de restregarle en sujeta que ha recibido dinero del narcotráfico y que lo denuncian incluso cofundadores de Morena. Tenemos todo ese santo derecho con la boca llena de verdad de decir lo que pensamos y lo que sentimos. Pero eso no le gusta a la autoritaria, a la abusiva, a la todopoderosa israelí comunista Claudia Sheinbaum. Porque recordemos que ella viene de una familia de autócratas, de abusivos, de invasores a México porque ella no es mexicana. Para comenzar. Para comenzar y ponernos bien en las cosas, yo soy un ciudadano respetable, mexicano, de padre y madre mexicanos, con pleno derecho. Y tú eres una judía extranjera que quiere robarme mi país y socavar mis derechos humanos. Eso es lo que tú eres, Claudia. Entonces, pues sabemos que estas cartitas viniendo de un, de un, ¿cómo decirlo sin que se vaya a ofender? De un pobre, de un funcionario de un partido corrupto y narcotraficante desacreditado ante los ojos de México y del mundo y ante los ojos de Dios. Como Mario Delgado, pues sigue presionando, como si le fueran a hacer caso, en TikTok, en X y en Facebook, yo me imagino cómo se estarán carcajeando de él, que él se presenta a decirles, ¿qué es lo que tienen que hacer con nosotros? ¿Qué medidas disciplinarias de tortura, de censura, de eliminación, de cancelación contra nosotros? Tendrían que aplicársenos. Mire, el derecho de libertad de expresión casi casi ha sido para nosotros un poder. Si nosotros no nos lo damos por la fuerza, pues no lo tendríamos. No es algo que nos haya regalado el presidente López Obrador. Antes que eso, él es el que quiere destruir el derecho de libertad de expresión. No de mí, no de los comunicadores de fórmula que están totalmente alineados a él. Quiere destruir tu derecho de libertad de expresión. Quiere destruir tu libertad de seguridad de decir lo que dices. ¿Sí? Primero somos nosotros porque somos los que más hablamos, pero después se va a ir contra todo lo demás. Y ya lo hay. Ya lo hay cuando el presidente se la vive insultando a todos. Oye, se ha peleado hasta con YouTube, se ha peleado con el gobierno de Canadá, se ha peleado porque la realidad es otra. Todo hecho que lo desmiente a él, que lo exhiben como el pobre mentiroso, hipócrita y manipulador que es, que eso es una persona tóxica. Las personas tóxicas se caracterizan por rechazar la verdad, por hacerse las víctimas ante todo. Porque todo lo que ocurre es, ay, pobrecito del presidente. Está viejito y estúpido. Pobrecito. Hay que tolerarlo porque es un poquito imbécil. Hay que solaparle sus cosas porque, bueno, pues ya está viejito, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. La verdad es que no, porque si él hubiera reconocido que es un viejo incompetente, pues entonces no hubiera querido ser presidente. Si vas a asumir un cargo, es como preguntarte, ¿puedes con el paquete o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o quítate y yo me pongo, ¿no? A lo mejor yo hago mejor trabajo que tú, o alguien más, alguien más competente. Pero si vas a llegar a decir, ay, es que yo no pensé que el país estuviera así o es culpa de los gobiernos anteriores que es lo que siempre hace el presidente. Ah, bueno, pues eso, de eso hay muchos, ¿eh? De esos fracasados que se la viven diciendo que es que yo quería, pero fíjate que no pude. De esos hay muchísimos. Entonces, mire, si no quieren que los critiquen, si no quieren que les digan que son unos corruptos mantenidos, oportunistas, que explotan el dolor, que se burlan del sufrimiento humano, porque, ah, eso va para ti, Tatiana, para Tatiana Cloutier, que traicionó la memoria de su padre, Manuel Cloutier, que se debe estar revolcando en su tumba. Porque él, obviamente, nunca habría admitido estar en un partido con Manuel Barle Díaz. Con Manuel Barle Díaz, está en Morena, y también Tatiana Cloutier, traicionando, pisoteando la memoria de su papá. El político de oposición, Manuel Cloutier, que hizo la guerra contra el PRI y contra el PRD. Pues bueno, Tatiana Cloutier dijo que Claudia Sheinbaum es una mujer humanista. Yo les pregunto si le suena a humanista que Sheinbaum dijera que la muerte de 26 personas cuando se le cayó la línea 12 del metro, pues fue un pequeño incidente, un incidente sin importancia. A mí, perdóname, pero eso no es humanismo, eso es pura crueldad. Sheinbaum es totalmente cruel. También cuando evade que ella tiene que estar en prisión. Digo, a lo mejor y la pena de 270 años a algunos se les hace mucho, pero eso es a lo que fue condenada la dueña del colegio Repsamen. Y Sheinbaum, si también, porque ella autorizó esa construcción ilegal que mató 19 niños y otras personas, pues también Sheinbaum debería de estar 270 años de prisión. Digo, si las cosas son justas en el mundo, si las leyes se cumplen y se aplican a rajatabla, pues ella tendría que estar 270 años en prisión. Digo, porque es la pena, o por lo menos 100 años en prisión. ¿Cuántos años tiene la señora? Ya está viejita, ¿verdad? Tiene como 61. Tiene 61 años. 100 años, 161. No, no, ya no los cubre, ¿verdad? Y bueno, si ella tiene las manos manchadas de sangre, ¿ahora cómo crees que la vas a premiar siendo presidente? No. No, 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 no. Quien quiera hacer eso es un criminal. Se vuelve cómplice. Se vuelve también el asesino de los 26 de la línea 12. Se vuelve también asesino de los niños del colegio Rapsamen. Quien vote por Sheinbaum. Porque ya lo dije, ella, por lo que hizo, debería de estar mínimo. ¿Cuánto les gusta? Es que son 19 niños. Mató 19 niños. Su incompetencia, su corrupción mató 19 personas que tienen una vida por delante. Y muchas más. Yo podría incluirle con las que ha matado por su promoción del aborto y la transexualidad infantil. Pero bueno, ahorita nada más vamos a incluir los datos de los 26 y de los 19. Pues sí, ¿no? Son como 270 años de prisión. Si pensamos en que cada muerte, una pena lógica, aunque sea un homicidio culposo, pues son como 12 años de prisión sin derecho a fianza. Digo, en un, si fuera México un país ideal, pues ella tiene que estar en prisión. ¿Cómo que la vas a premiar siendo presidente? Y esa clase de comentarios son los que no le gustan al presidente López Obrador porque es soberbio, porque tiene mucha soberbia, mucha altanería. El presidente no hace una autocrítica. No soporta que le digan que su alma se está perdiendo en el abismo sin fondo, en el averno. No soporta el presidente que se le ha aprovechado del sufrimiento de los demás para encaramarse en el poder y gozar de las mieles del dinero, la fortuna y la fama. Por simple vanidad, ¿qué se va a llevar de esta vida? ¿Qué se va a llevar ese ladrón? ¿Qué se va a llevar el más grande mentiroso de nuestra historia? Ay, qué triste es que una vida se eche al abismo, se eche al basurero de la historia porque es así, es así que tiene que ser dada la justicia, dada la verdad, dado el ojo de Dios, que es así que será recordado López Obrador. Bueno, pues todos en redes sociales piensan que el presidente tiene que ver con la muerte del normalista, ¿no? Pues es que está muy extraño que primero pues van, tiran la puerta y luego lo matan. Parece todo como una venganza política. Yo no quiero afirmar nada, esto debe de investigarse, pero solamente les recuerdo que la Fiscalía General de la República está también bajo el control del presidente López Obrador. Entonces, pues no, no podemos darle credibilidad a nada de lo que digan. Los colectivos feministas le escriben feminicida en la valla de metal que puso López Obrador temiendo a las mujeres. Ahora le tiene miedo a las mujeres. Puso una valla metálica para resguardar el Palacio Nacional, aunque él no se encuentra en el Palacio Nacional. Así que aunque lograran tirar las vallas las feministas, pues él no se encuentra ahí. No pierdan su tiempo, él se encuentra oculto, si no mal recuerdo, creo que en Michoacán. Este, los colectivos feministas le escriben feminicida, que significa asesino de mujeres a López Obrador. Esto en las vallas metálicas del Palacio Nacional. Escriben México feminicida. Pues yo no creo que eso sea justo tampoco como ellas lo escriben, porque deberían de ponerle bien bien la dedicatoria al presidente. Porque todo México no es asesino de mujeres. Yo no soy un asesino de mujeres. Y yo sé que muchos que nos escuchan tampoco son asesinos de mujeres. Ni por el hecho de ser hombres vamos a matar mujeres o somos agresores de mujeres como pretenden difundir ese discurso de odio a las feministas. Recuérdese que el día de hoy no es el día de la mujer. Eso es una mentira. Es una fecha decretada por organizaciones profanas, anticristianas, que se dedican a promover el aborto y pues el exterminio de la raza humana. Eso no es algo bueno. O sea, quien esté pensando que este es el día de la mujer y que la mujer es igual a feminista, está como loco. Porque una cosa, incluso podemos decir que feminista es antimujer. Hay una cosa muy interesante que hay que describir de todo esto. El feminismo es comunismo. El feminismo es marxismo. Es el mismo movimiento criminal que asesinó a más de 200 millones de personas, que ha fomentado el odio de clases. El feminismo es una creación del marxismo. Ante todo eso es el feminismo. Y el 8 de marzo de 1917 es la revolución rusa. Es la revolución comunista que hicieron los israelitas sobre el pueblo ruso, para exterminar al pueblo ruso. No es verdad que hoy es el día de la mujer. Yo lo que he llegado a pensar es que para burlarse de nosotros se han inventado el 8M, el 8 de marzo, el día de la mujer, para encubrir que estos criminales siguen, aún hoy, de manera ya más discreta, impulsando la tiranía del comunismo. Que es una sociedad anticristiana, una sociedad sin Dios, una sociedad esclavizada al poder del Estado en un factor económico. Es eso lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque a través de corromper las mujeres, pues estas mujeres serán malas madres. Una feminista es una mala madre siempre en la historia. Tendremos malas madres o tendremos mujeres estériles. Y acuérdense que lo que hoy se está buscando es que no exista la población cristiana. Que los hombres tengamos cada vez más difícil formar una familia por la mucha basura que le meten en la cabeza a las mujeres los grupos de odio feministas. Va a pasar su edad reproductiva, se van a quedar solteronas y sin hijos. Y bueno, pues así ya no constituyen una amenaza para lo que quieren hacer. Las élites internacionales lo que quieren hacer es acabar con la civilización cristiana y van a traer migrantes de muchas otras partes del mundo anticristianos porque pertenecen a sectas violentas y de esa forma buscarán exterminar para siempre la civilización cristiana. Y lo primero que vamos a ver es como lo que está ocurriendo en Europa, como lo que está ocurriendo en Francia, donde son asaltos, agresiones tumultuarias de tipo muy muy grave que ocurren en las calles sin que nadie ayude a las personas. Todo producto de esas poblaciones que estaban en países de oriente y ahora están en Europa. Y llegan estos invasores y a diferencia de los europeos que no tienen ni un solo hijo, estos invasores tienen cinco hijos o hasta varias esposas y cada una con cinco hijos. Y estos son extremistas y a estos les gusta robar y matar. Porque es lo que es de lo que están huyendo. O sea, su país está destruido y viajan a Europa porque pues eso es lo que le hicieron a su país. Eso es lo que están haciendo. Eso es a lo que contribuyen las feministas. No se confundan. Allá en Europa, en Francia, las feministas quieren ingresar a una taberna y se llevarán y se llevan la gran sorpresa. Tengo por ahí el video de que las corren. Dicen, pero cómo? Si aquí es Francia, aquí se respetan los derechos de la mujer. No, porque es un gueto árabe. Ya no es Francia. Los pobladores ya no son franceses. Ya muchos son árabes. Y para los árabes las mujeres no tienen ningún derecho. Es más, ni siquiera son seres humanos. Pero todo esto que nos están haciendo es con mala intención. Es planificado. Es planificado por los líderes de la masonería y de los partidos de izquierda, a los cuales se adscribe López Obrador, Macron, que es un es un demonio. Voy directamente con la columna de opinión, si no, no va a dar tiempo de nada. Bueno, hablando de lo de Macron. Macron, qué es lo que hizo? Bueno, él dice que está haciendo una ceremonia de sellado. Macron es el presidente de Francia. Dice que está haciendo una una operación de sellado que para que el aborto nunca nadie lo pueda quitar de la Constitución. Eso es completamente falso. La Constitución es un simple papel insignificante, redactado por cierto por personas muy mediocres, y por tanto, pues es un papel que cualquiera puede cambiar. Cualquiera que tenga el apoyo de un partido con los suficientes votos puede acabar con la Constitución que ha hecho hoy Emmanuel Macron, diciendo que el aborto, que matar niños, pues dice él que es un es un derecho de las mujeres. Entonces, todo eso que Emmanuel Macron está haciendo con una ceremonia de sellado de la Constitución, ¿qué es? Es simplemente un acto de bufón, una payacería. Él es un loco y un tonto escándalo. Como cuando un perro ladra a un elefante, el elefante puede darse la vuelta y aplastarlo. Es simplemente un show. Eso es a lo que se le puede llamar, es un show. Porque el aborto, el matar niños, ya estaba legalizado en Francia. A lo mucho podemos decir que es un ritual demoníaco, vil y vergonzoso. Que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, intenta darle una solemnidad, una seriedad, que no tiene. Según él quiere hacer que nadie pueda quitarle el derecho a su dios satanás de matar niños como una fiesta nacional de sangre en culto al demonio Moloj. Es como una provocación contra los católicos franceses, contra los cristianos franceses. Un acto totalmente innecesario. Es un acto de un alarde criminal y contra natura. Y prácticamente toda persona bien pensante sabe que el aborto es un crimen. Que es una ofensa contra el mundo por parte de un tirano caído en descrédito. Que se convulsiona o se retuerce como poseído sabiendo que está perdido. Porque a la Europa degenerada y pervertida, que es en lo que se ha convertido Europa, los países de Europa, ya les está llegando su hora de sufrir. De sufrir el horror. Que quizás sea una guerra con Rusia. Y los análisis, mejor dicho, los informes militares de que disponemos, publicados por el Wall Street Journal, ese periódico que odia tanto el presidente porque le dice sus verdades, tanto López Obrador como Macron, indican perfectamente que Francia y Alemania, no tienen la capacidad de resistir una guerra con Rusia. Es como si fuera ya un castigo de Dios. Tantas perversiones, tantos asesinatos de inocentes que se cometen en los países ricos, pues parece un castigo de Dios. Macron no tiene ninguna forma de enfrentarse a Rusia. No tiene ni los soldados, ni las armas. La OTAN es un mito. Es una organización decadente y obsoleta. La acción de Macron, en secreto, parece ser suplicar a Satanás, su Dios, porque él es mazón. Macron es mazón, como López Obrador, como Biden, como todos esos. Parece que le suplica a Satanás que lo proteja, pero lo único que vemos es que está perdido. El pueblo francés odia mayoritariamente a Macron. Ha perdido el control sobre este mundo. Es el intento de un embelecido reaccionario. Esa es la palabra que debemos de utilizar con Emmanuel Macron. Reaccionario. Macron es un reaccionario que se opone al progreso del mundo. Progreso es dejar los errores de antes para pasar a los aciertos del futuro. Es un sujeto que se miente a sí mismo diciendo que los crímenes reinantes que ha logrado hoy su pandilla de criminales, como es el aborto, por un periodo corto de tiempo, pero sí ya que lleva muchos años, lo tendrían para siempre. Pero aún y a pesar del reaccionario Macron, que cada vez se vuelve más agresivo y se vuelven políticos extremistas, ya sea AMLO o ya sea Macron, es importante decir que ellos son herederos de procesos criminales de robo y asesinato masivo que se llaman revoluciones. En Francia es la revolución francesa y en México los criminales que se roban todo vienen de la revolución mexicana. Lo cierto es que su tiempo, su siglo, su vida está llegando a su fin. Acuérdense que todo pasa menos la palabra de Dios. Todo lo malo y todo lo bueno pasa. Cuando te digan esto que va a ser para siempre, tú dices no, 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 no. Eso pasará. Todo pasa. Nada es para siempre. Macron ya es un viejo reaccionario, ya es un apestoso, un apestado político, ya es un sujeto pasado de moda, gastado, aburrido. Es un fracaso. La gente no espera ya nada nuevo ni fresco del presidente de Francia. Cada vez está más cerca de la tumba, más cerca de que se acabe su mandato como presidente de Francia. Y obviamente que está desesperado. Hace todas estas tonterías de una ceremonia ritual ridícula para supuestamente enaltecer el aborto. Una ceremonia que está de más exagerada y por exagerada nos referimos a algo vulgar, corriente, algo de mal gusto. Es simple relleno. O sea, cuando la gente tiene una vida hueca y fracasada, tiene que inventarse tonterías para rellenarla. Entonces eso es lo que está haciendo el presidente de Francia y también lo que hace el presidente de México y lo que hacen muchos. Porque como no tiene nada que presumir, nada bueno, por lo menos. Entonces se tienen que llenar de tonterías, de actos propagandísticos. Y bueno, pues a Macron se le ocurrió, para quedar bien con los satanistas de su país y del mundo, hacer una ceremonia de celebración del aborto y diciendo que el aborto nunca va a salir de la constitución. Cuando esa constitución, pues el día de mañana pueden estarla quemando, mañana mismo. Porque así es el mundo. Para ocultar que su gobierno es fracasado y que pues no ha podido, aún y con todas las herramientas de su política, no ha podido asesinar a Francia. O sea, no ha podido acabar con la identidad de Francia, que es lo que se había propuesto Macron. Porque Francia finalmente es un país católico. Hoy hay muchos ateos y hay muchos homosexuales y hay mucha decadencia de Francia, pero de todos modos es un país católico. Y no ha podido destruir eso. Entonces, pues como último pataleo, como último coletazo del poder, pues Macron con la soberbia que caracteriza a los estúpidos, dice que matar niños es algo que va a durar por siempre. Pero no, no durará por siempre. Porque además, matar a los propios hijos es un acto contra natura y contra la razón. Matar niños, por más que le quiera poner de colores, porque vaya que tienen mucha publicidad para presentar como algo hasta divertido matar a un niño. En serio, en serio, así es la publicidad del aborto. Porque ganan mucho dinero las clínicas. Volverlo como una fiesta siniestra. Las mujeres que celebran el aborto son todas vistas como unas locas. Y se ve así. Él mismo reconoce que está muy asustado, lo ha reconocido Macron en su discurso, que está muy asustado con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por Estados Unidos, vamos otra vez a los mitos que dominan nuestra mentalidad, que dominan la mentalidad del mundo. ¿Qué se dice de Estados Unidos? Que es la primera potencia mundial económica y militar. Entonces dicen, pues si Estados Unidos hace eso, pues nosotros también. Y siempre era así. Siempre se decía eso. Siempre se decía que si Estados Unidos hacía cualquier locura, nosotros también tenemos que hacerlo porque nosotros tenemos que parecernos a Estados Unidos. Todos nuestros políticos siempre han predicado que tenemos que ser como Estados Unidos. Y yo siempre me horrorizaba. Y yo nunca pensé que fuera Estados Unidos, una nación que siempre he considerado como pues muy pobre intelectual. Es más, como un imperio de Satanás siempre pensado en Estados Unidos, que fuera precisamente en Estados Unidos donde Dios nos dio la buena sorpresa de que se dice que el aborto no es un derecho humano. Reconocido así por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y entonces todos los infelices que siempre han glorificado el aborto como progreso, como si matar a un niño fuera una causa de progreso, progreso, la muerte es progreso, pues dicen no. Estados Unidos se ha equivocado. Ah, entonces cuando era un Estados Unidos cada vez más enfermo. Ah, sí, se aplaudía. Y ahora que Estados Unidos reconoce que eso no es un derecho humano. Uy, pues eso es lo que aterroriza a satanistas como el presidente de Francia, lo que atemoriza a satanistas como el presidente López Obrador, lo que los aterroriza. A mí me gustaría que fueran más sinceros, que ya exhiban bien a quien rinden culto, que digan sí, yo quiero seguir a Lucifer, que lo digan pero públicamente, que lo digan públicamente sin tanta hipocresía como siempre lo han hecho, que le digan a ver a los mexicanos, a los franceses, lo que son, que muestren lo que son realmente. Capaz que en este mundo que ya parece que le da todo igual, la gente no se va a indignar. O sí se puede indignar. Reconoció que el aborto no es un derecho humano, la Suprema Corte de los Estados Unidos, matar a los propios hijos no es un derecho humano, ni tampoco es un derecho de las mujeres. No es al menos un derecho a nivel federal. Por lo tanto, depende de la constitución de cada estado de la Unión Americana determinar si lo admite o no. Y eso es supuestamente lo que más le ha preocupado a Macron, que él llama que esto fue un retroceso en los derechos. Dice él que es un retroceso en los derechos. Yo no sé por qué se invierten tantos millones de dólares en abortos y no se invierte nada en que las mujeres puedan cuidar a sus hijos, en que puedan tener un embarazo saludable. Ah, ahí se revela la maldad. Y luego escucho algunas tonterías, que incluso ya son objeto de burlas en redes sociales, de aquellas mujeres que dicen, ay, es que es que tuve que matar a mi hijo porque si no, no podía estudiar una de esas carreras. ¿Cuál? No podía estudiar filosofía y letras o no sé, algo de eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que matar a tu hijo va a ser? ¿Cómo crees que tu hijo va a ser menos importante que una carrera? Además, yo conocí muchas mujeres que estudiaban y tenían a sus hijos y estaban embarazadas, que trabajaban y estaban embarazadas. Pretextos sobran para hacer cosas innobles, ¿eh? Pues es bien sabido. ¿De dónde saco que Emmanuel Macron es satanista? Ah, pues porque él siempre ha estado ligado a la familia Rothschild, a la familia de banqueros de los Rothschild. ¿Se acuerdan que recientemente les dije que se murió Jacob Rothschild, ¿no? Bueno, pues ellos siempre han patrocinado y siempre han sido amigos de Macron. Y ellos sí son satanistas, como lo expresó Jacob de Rothschild reuniéndose con la sacerdotisa satánica Marina Abramovich. Marina Abramovich, búsquenlo así. Ella es la sacerdotisa satánica que hace rituales para muchos líderes políticos de todo el mundo. No es broma. Pues bien, pues ahora se ha insistido en promocionar, en tratar de engañar a las masas que el aborto es lo más de moda, lo más cool, lo más divertido. Yo no sé cómo puede intentarse tan siquiera por parte de las agencias publicitarias y hacerlo, pero lo hacen. Y bueno, simplemente, simplemente para sellar esta columna, lo siguiente. Emmanuel Macron no durará para siempre. Está viejo, está gastado, está desacreditado. Y la moda esa de que el aborto va a ser para siempre, pues tampoco. Porque ya Estados Unidos nos mostró que a la gente común, a la gente sana, no le interesa que se anden destinando millones o billones de dólares a matar niños, a matar el futuro. Simplemente decir eso. Y que si el presidente de Francia piensa que ha organizado, ya no se va a poder cambiar la constitución, pues estás idiota, estás estúpido, porque pues es un pinche papel. Y un papel se puede cambiar cuando se quiera, porque se supone que ese papel debe de reflejar la voluntad de los pueblos. Pero no cualquier voluntad, sino una voluntad justa, una voluntad moral de los pueblos. Aunque en los hechos, aunque en los hechos, las constituciones están plagadas de muchas mentiras. Nada le quita, nada le quita, que todo el mundo sabe perfectamente que aquellas cosas que dice una constitución muchas veces se omiten. Y sigue, por tanto, pues la lucha, la lucha del pueblo francés, del verdadero pueblo francés por defender a sus hijos, por defender la vida de los niños, los niños de la patria. Porque, pues definitivamente gobiernos como los que hoy tenemos, los gobiernos de izquierda son asesinos. Los gobiernos de izquierda se declaran completos enemigos de la vida. ¿Dónde crees que en la jerarquía de la constitución, donde la vida era el valor jurídico más importante, pues ahora ya no figura? Ahora resulta ser que es un derecho mucho más importante y además de la mujer, matar a los propios hijos. Yo me pregunto, ¿y el derecho del padre? Porque para procrearse necesitan dos. Estas constituciones, estas leyes son injustas, y todo católico sabe que las leyes injustas se pueden violar. Bueno, vamos con las siguientes notas preparadas. En Morelos, lamentablemente hay otra nota roja. Fueron privados de la vida tres personas. Un comando, bueno, un grupo de criminales, mataron tres personas y dejan tres heridos. Esto ocurrió en Yautepec, en la colonia Otilio Montaño. Esto ocurrió en un taller de motos, y bueno, pues ese estado es gobernado también por Morena, donde asesinaron tres personas y dejan tres heridos. Por cierto, con respecto al nombre de la colonia, ¿ustedes saben quién fue Otilio Montaño? Ese es el problema, que muchos no saben ni siquiera quiénes fueron los personajes de los que tienen el nombre Las Calles, o las escuelas, u otros lugares públicos. El caso de Otilio Montaño es un caso muy vil, que ayudó o que financió las operaciones criminales de Emiliano Zapata. Emilio Montaño era mazón y era promotor de los libros de socialismo y de comunismo de Propotkin. Perdón, libros de anarquismo, no era comunismo, era anarquismo. Y bueno, es así como de una forma inexplicable que un criminal, pues tenga el honor de que se le ponga su nombre a las calles. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de que los criminales resultantes de la Revolución Mexicana son quienes nos gobiernan, y ellos ponen esta clase de nombres a las calles. No me asombra que asesinaran personas en una calle con un nombre tan sucio como el de Otilio Montaño, también en calles como que se llamen Emiliano Zapata, Genovevo de la O, pues son los peores criminales de nuestra historia. Ladrones, asesinos y violadores fueron todos esos que acabo de nombrar. Bueno, los normalistas declaran que ellos no estaban armados y que los policías los atacaron directamente. Como resultado de ese ataque en Guerrero, pues mataron a uno de los normalistas y a otro dejaron herido. No ha funcionado, por tanto, entonces el diálogo. El diálogo está destruido entre el presidente y los activistas de los 43. El gobierno de Noruega, que es también influido, se ve que por el diablo, anuncia que destinará 153 millones de dólares para fomentar la guerra, para fomentar más muertes entre Rusia y Ucrania. Y eso lo está haciendo supuestamente un país de primer mundo, un país nórdico, de gente güera, de ojos azules. Pues bueno, son bien hijos del diablo porque están dando 153 millones de dólares para que sigan habiendo guerras, siga habiendo muertos, para que no pueda existir la paz. Eso es lo que están haciendo el gobierno de Noruega, que bien sabemos que es un gobierno que nos ha hecho mucho daño, porque ha sido cómplice de los gobiernos socialistas como Maduro y López Obrador. No se habla mucho, pero el gobierno de Noruega está metido en estos asuntos. Muy, muy metidos. Yo comprendo que Noruega es un país petrolero. Entonces, pienso que a lo mejor ellos buscan fomentar que tengamos gobiernos desastrosos para que ellos sigan dominando el petróleo junto con otras potencias petrolíferas. Me parece que esa es la intención del gobierno de Noruega, pudiera ser. Aquí tengo algunas citas del discurso que pronunció el abortero Emmanuel Macron. Él declaró lo siguiente. También dijo, Deseo que esta libertad, la libertad de matar niños, se inscriba en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, declaró Emmanuel Macron, presidente de Francia. En otra parte de su discurso también dijo, Viendo que ha habido regresiones en cuanto al derecho al aborto, era necesario para nosotros grabar lo irreversible. Vean cómo se pronuncia, se pronuncia como si fuera una gracia lo que está haciendo, como si fuera algo muy bueno. Dijo en esta ceremonia de sellamiento, pues él dice que ha sellado ya para siempre, o sea que nunca se va a poder revertir el aborto. Lo que no se puede revertir es los niños que están matando. Eso sí que no se puede revertir. Pero lo que dice una constitución, mire, se puede cambiar en cualquier momento, porque finalmente, pues se supone, se presupone que el pueblo manda. O no es así. Bueno, pues un experto de la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado que el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, quiere ocasionar una hambruna y destrucción alimentaria contra los pobladores de la Franja de Gaza, contra los palestinos. Pues eso creo que se sabe, ¿no? Creo que es lo que ha estado ocasionando el gobierno judío de Netanyahu, el gobierno del país de Claudia Sheinbaum, pues es lo que ha estado ocasionando. Torturar miles de mujeres y niños es a lo que se dedican. Lamentablemente, la cifra de muertos en la Franja de Gaza ya aumentó. Aumentó a 30.800 los muertos por los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. Estos ataques y la contabilización de los muertos se viene haciendo desde el 7 de octubre del año 2023 por el Ministerio de Salud palestino. Y todo esto es respaldado por el actual presidente, por el presidente Biden. El presidente Biden, en un discurso muy fuerte, en el que se nota enojado, que eso es algo que nunca debes de hacer, tú como político nunca debes de verte enojado, pues es lo primero que ha estado haciendo el señor Biden, que de repente se le olvidan las cosas por su avanzada edad, se le olvida dónde está. Tiene 81 años de edad, ¿eh? Pues justificó los crímenes del Estado de Israel en Gaza, dijo que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, eso en otras palabras o en los hechos es derecho a matar mujeres y niños, y pues eso es lo que ha dicho Biden. Biden también dijo que va a presentarse para ser candidato presidencial del Partido Demócrata, y que Donald Trump no va a lograr cambiar el país. Biden como que se intenta justificar diciendo que Donald Trump odia a los migrantes, que él no va a decir que contaminan la sangre de Estados Unidos, etc. Mire, lo que es muy cierto es que Biden no hizo nada a favor de los migrantes. Entonces, ¿qué le critica a Donald Trump? Es más, las estadísticas muestran que con Biden se deportó más mexicanos. Esto tiene mucho que ver también con lo que pasa en América Latina, con lo que pasa con López Obrador. Ya vimos que Canadá va a pedir visa porque muchos mexicanos, miles de mexicanos, están huyendo a esos países horrorizados de México. Obviamente que las políticas de Biden, pues fueron no hacer nada. Es más, es con Biden que se fomenta otra vez darle dinero a Maduro por el petróleo que se roba Venezuela. Y como la situación de nuestros países de pobreza, de criminalidad, se ha agravado en este gobierno de Biden en estos cuatro años, era lógico que se iba a disparar la migración a los Estados Unidos, la migración irregular. Y como eso puede ocasionar una crisis humanitaria allá, pues se incrementó obviamente que la deportación. Ya esto no tiene retorno. Si las elecciones se llevan a cabo conforme a derecho, Biden está perdido. Y la verdad es que después de todo el daño que ha hecho a México, todo el daño que nos ha hecho con sus muchas mentiras, con evadir, pues sancionar a López Obrador, con presionar, hacer lo que respete la libertad de expresión, yo creo que sí es más conveniente que se vaya Biden, porque ya no está en una edad apta para ejercer el poder, ni para desempeñar un cargo público. Creo que probablemente y nunca lo estuvo, aunque sabemos que él ha cambiado mucho de ideas políticas. Antes no decía todas estas cosas. Antes proponía la construcción de un muro contra México. Hay videos, hay videos. Cuando él estaba joven, digo hace 20 años por lo menos, no estaba joven, pero estaba más lúcido, él quería un muro. Ahora parece ser que simplemente se oponen a la construcción del muro porque es la política del otro, ¿no? La política del gritón. Donald Trump es el que dijo que López Obrador es el presidente más doblado del mundo y sin lugar a dudas lo es porque nos convirtió en su patrulla fronteriza hizo lo que quiso Donald Trump con López Obrador. Imagínense qué horrores podría hacer con una incompetente como Sheinbaum. Los medios internacionales dicen que Haití se halla al punto del colapso porque las pandillas criminales siguen tomando cada vez más posiciones de la isla. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Antony Blinken, pues no ayuda, no ayuda al gobierno de Haití. Prácticamente les dijo que se quiten, que se necesita, dijo Blinken, un gobierno más plural y abierto. Pues yo no sé qué es lo que quiera, que quiera que los criminales pasen a formar parte del gobierno. Digo, un gobierno demasiado plural, demasiado diverso, demasiado inclusivo, pues no vaya a incluir también a narcotraficantes como nos ocurrió aquí. Una buena, una buena entre tantas malas. En España, la presidenta de la Comunidad Española, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del partido WP, el partido popular, que es un partido de derecha, un partido conservador, más o menos, dice que cuestionó que cuándo es el día del hombre, porque ella no le ve objeto a una cosa como esta de decir que es el día de la mujer. La verdad es que ya es una tontería que digan que es el día del inodoro, que es el día del perro, que es el día de la pizza, que es el día del jabón, que es el día del monitor, que es el día del piso, que es el día del pájaro. Eso... ¿Quién lo dice? ¿Quién mandata a hacer esas tonterías? Pues los medios de comunicación, ¿no? Y organizaciones que andan ahí, yo creo que nada más de ociosas. ¿Será que quieren que se nos olvide que cada día tiene un santoral? ¿Quieren que se nos olvide la vida de los santos o qué? Mire, voy a decir algo que es del todo inapropiado. Lo digo que es algo del todo inapropiado y que la gente no debería de repetirlo. Porque no se va a ver bien, no me veo bien cuando digo esto. Es el día de la mujer, pero una mujer por mujer, pues no, ¿verdad? Pero todos sabemos que solamente las mujeres pueden ser madres. Entonces, pues yo felicito a una mujer que es madre. Porque ha formado una familia, porque ha cuidado a sus hijos, porque desempeña un trabajo que lamentablemente en nuestro país no se les paga a las amas de casa. Sí. Pero si a mí me dicen, o sea, yo creo que eso es de todos los días que debes de hacerlo. Pero si a mí se me dice que felicite a una señora, que a lo mejor hasta es una delincuente, o que es una vieja desaliñada y cochina, se me pide que la felicite simplemente, digo a una persona, ya no digo un estereotipo en particular. ¿Se envide que felicite a alguien por el hecho de tener órganos sexuales femeninos? Pues eso, cualquiera, ¿no? Digo, cualquiera que no sea un hombre. Porque ahora también hay hombres que dicen que son mujeres. Eso nunca lo serán. Pero no sé, digo yo, por tener un órgano masculino, tengo aquí un órgano masculino, felicítame, felicítame. Oye, ¿dónde está la proeza? ¿Dónde está el mérito de haber nacido así? Porque no es algo que hayas adquirido porque fuiste a trabajar, porque te fuiste a estudiar. No es un título, o sea, no es algo de presumir. Pfff, ¿naciste con eso entre las piernas y ya? Y bueno, dicho sea esto, que se escucha mal, pues no, ¿verdad? No se le puede felicitar a una persona por eso. Menos te voy a felicitar si vas a ir a romper cosas. Es que yo estoy luchando contra la violencia que hay con las mujeres. No es cierto. Estás rompiendo cosas y no creo que estés fomentando una buena imagen para las mujeres. Entonces, bueno, pues finalmente es eso. Y reconocer que, bueno, si es día de la mujer, no es día del feminismo. Si es día de la mujer, pues algo que es muy de las mujeres es poder ser madre porque un hombre no puede ser madre. Y entonces hay que retornar a los puntos de equilibrio, ¿no? Yo sinceramente no celebro, ni voy a hacer la estupidez de decirle ¡Ay, este! Felicidades porque eres mujer. No. No, porque eso no es algo que se celebre, la verdad. La verdad, la verdad de las cosas. A una mujer prudente, una mujer que ha hecho mucho por su país, por supuesto que es alguien que es digno de respeto. Y ahí está. Ahí está ese comentario que debíamos de hacer puntualmente y se hizo. Por cuestiones del bloque, vamos a concluir ahora este espacio porque así lo dicta para que sea más fácil de manejar esta información en las redes sociales y continuamos en la segunda parte con lo respectivo a las principales portadas de los periódicos que igualmente no hay mucho que destacar el día de hoy y por eso pues esa sección ya la estoy ya la estoy restando como importancia porque como lo he dicho una y otra vez el presidente ejerce mucha violencia contra los medios y pues ellos ya recurren mucho a la autocensura entonces no nos van a hablar de las cosas como son. Están muy limitados a ser despedidos nuestros colegas. Gracias. 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 Gracias.